Eso es hecho un fruto, se llama corozo Y ese corozo también hacen el vino de corozo Bosque Nagal Hola amigos, CITO, Ingeniería de Tránsito y Tecnología En alianza con Bosque Nagal Ustedes son encargados de 250 árboles ya conservados Estos son uno de los 250 árboles conservados Aquí va otro Aquí hay una pendiente Bueno Miren el bosque Escapa vegetal Belleza Wow, jarasca Miren amigos Estos son los árboles Conservados Van otros Mira que bello ese bosque Mira árboles Andes adultos Mira un mini bosque bonito Ya de árboles adultos Mira todo esto es un Una parte de los 250 árboles conservados Mira Mira hasta abajo Mira atrás Mira 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 que bello esta palmita mira la palmita esta va bonita eso es hecho un fruto se llama corozo y ese corozo también hacen el vino de corozo aquí en una zona tropical bueno amigos esta es la zona de su reserva de 250 árboles conservados en alianza con bosque en agar y antemano agradecerle por la contribución y el desarrollo de comunidades campesinas muchas gracias por su apoyo bosque en agar